La cinta de nosotros los pobres Dentro de las filmaciones de dicha cinta, pocos saben de la historia que se esconde de esta película, y ahora se los voy a platicar. Pues resulta que Pedrito terminó una de las escenas y se disponía a descansar, cuando de pronto vio entre la multitud de curiosos un niño de escasos recursos, que al momento de verlo, no quitaría su inocente mirada sobre su actor favorito. Pedrito le sonrió, y el niño se acercó hacia él y le dijo, Tenga señor, ya me dijeron que ustedes como nosotros los pobres, y le entrega un envoltorio en papel de estraza, y Pedro lo abre. ¿Cuál fue la sorpresa de Pedrito? Que vio un taco frío, ya que había esperado el momento para entregárselo al actor. Cuando Pedrito terminó la grabación, le dice, Amiguito ven para acá, ahora me toca a mí corresponder al mejor de los regalos, súbete a mi auto, yo te voy a llevar a casa. Lo que jamás esperó, es que al llegar a la casa del pequeño, y ante el asombro de sus padres, que al ver a su hijo acompañado del ídolo de México, se emocionaron tanto al borde de las lágrimas. Pedro lo entrega a su madre y le dice, Señora, aquí le traigo a su chamaco, y los felicito por enseñarle esos bonitos gestos. Su niño se acercó a donde yo estaba trabajando, y me regaló un taquito. Esos detalles y más de un niño, jamás se olvidan. Pedro saca de sus sacos 100 pesos de aquella época, y una tarjeta personal para que le sirviera de recomendación, e inscribieran al niño a la escuela. Pedro se despide de su amiguito y le dice, De ahora en adelante, debes estudiar muchísimo y llegar a ser un gran hombre. Que su nombre resalte en todo México. El niño lo abrazó en forma de agradecimiento. La madre del pequeño le comentó a Pedro, que ellos no lo habían mandado. Que él se dio cuenta que estaría trabajando por la zona y fue a buscarle. Ahorró unos centavitos para comprarle ese taco. Pedrito fue con la familia a una rosticería cercana y les compró un pollo para que comieran. Esa humildad que Pedro tenía no se obstruía por algún límite, sino todo lo contrario. Él decía que si la Virgen de Guadalupe le daba a manos llenas, él tenía la obligación de ayudar a las personas que realmente lo necesitaban. Así era la bondad y el gran carisma de Pedro Infante. Y bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!